Con la erupción del volcán Concepción en la isla de Ometepe, la fuerza naval ubicada en el lago de Nicaragua, junto a la Cruz Roja Nicaragüense, la Alcaldía de Granada y la empresa portuaria activaron su plan de seguridad para evacuar los pobladores afectados. De manera simultánea, dos lanchas rápidas de narcotraficantes que se desplazaban por la zona tienen que ser interceptadas por las fuerzas nicaragüenses. Una vez interceptados los malhechores, se procede al traslado de los heridos, primero al puerto de Granada y de ahí hacia ambulancias para brindar las mejores atenciones. Este ejercicio de evacuación, intersección y captura fue realizado en celebración el 33 aniversario de la fundación de la fuerza naval y el saludo del 34 aniversario del ejército de Nicaragua. Han participado los bomberos, jóvenes, estudiantes, la defensa civil, la fuerza naval, el cuarto comando militar regional, los pangueros, 30 pangueros de los que trabajan aquí en actividades de turismo, el minsa, los bomberos, la policía, de tal manera que esté un esfuerzo colectivo que nosotros decimos que ha sido un éxito rotundo, un éxito total porque las variantes que nos propusimos se ejecutaron en este ejercicio y con altos resultados. Tenemos alrededor de 1.098 entre civiles y militares que están participando en este ejercicio. Están participando 30 lanchas turísticas particulares. Estamos involucrando hasta 15 medios navales de la fuerza naval, más estos dos barcos de la empresa portaria nacional. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el ejército, con la fuerza naval y trabajamos de una manera ordenada para cualquier actividad. Le apoyamos en todos los momentos que sea necesario. En otras palabras, somos la retaguardia, la empresa portaria de la fuerza naval y del ejército. Una vez finalizado el simulacro de evacuación y valorar como exitoso este ejercicio por las fuerzas militares, se procedió a la inauguración de las instalaciones del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez. El día de hoy, con esta segunda maniobra, fortalece sus capacidades para cumplir las misiones que le fueron encomendadas. Primero, fortalece la capacidad de contribuir a la seguridad de la navegación en este importante o el más importante espacio de agua con que contamos los nicaragüenses, como es el lago de Nicaragua, que tiene 8 mil kilómetros cuadrados. Una vez más, el ejército de Nicaragua, la empresa portaria y autoridades de Edilicia de Granada demostraron las capacidades de respuestas ante eventuales emergencias. Con imágenes de Harold Esquivel, Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6.